Cumplido el encuentro entre el gobierno y rectores de universidades para hablar sobre el programa de becas, los directivos se mostraron satisfechos con la implementación de esta iniciativa. Que las instituciones estemos como al día en todos los requerimientos y obligaciones que tenemos con el programa de becas. Que ha sido muy importante para que los estudiantes de Barranca Bermeja que anteriormente no tenían la posibilidad de acceder a la educación superior, hoy en día puedan estudiar. Los directivos se muestran expectantes ante la continuidad de este programa que beneficia a miles de jóvenes y adultos quienes a través de estas becas pueden estudiar. Hay una voluntad y una mente abierta en el sentido de que se requiere el apoyo como un beneficio para la ciudadanía de Barranca Bermeja y que desde la administración se están mirando alternativas para obtener esos recursos para darle continuidad al proyecto. Sobre el lote para la construcción de la sede de la UISA en Barranca Bermeja, esto dijo el coordinador regional Javier Acevedo. En el caso de la UISA aparte de eso nos dio una muy buena noticia y es que ya se está buscando el lote para que la Universidad de Santander pueda tener allí un terreno mucho más grande, un terreno donde tengamos un complejo deportivo, donde podamos tener unas aulas también y podamos fomentar la investigación y por supuesto que la educación en Barranca Bermeja y el alcalde ha mostrado muy buena intención para lograr un nuevo terreno también aparte de las becas. El encuentro se llevó a cabo en la sala de juntas de la alcaldía.